¿Qué estás haciendo Riero? Oye compadre, pues mírame Trabajando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, explica, explícale de la raza Estamos a tomar unas penquitas compadre ¿Qué vas a hacer? Estamos a preparar unas penquitas para nuestro próximo video Wow, mira, ya está el pozo bien caliente Bien caliente compadre Estamos a preparar unas penquitas Para El próximo video Que ahora, ya ven que viene